Música Con el fin de que los turistas que visiten en periodos vacacionales a Tlacotalpan y durante los fines de semana tengan otra alternativa que visitar, los hermanos Vives y Ñiguez decidieron abrir en este municipio la galería El Rincón de Lala, misma que está operando desde hace dos meses. Al respecto, Débora Vives y Ñiguez explicó de entrada. Y nosotros como hermanos y como socios hemos visto la necesidad de abrir fuentes de empleo para la gente de Tlacotalpan y además presentarle al turista alguna otra alternativa. Indicó que iniciaron la galería con una exposición privada de la pintora tlacotalpeña Marina Palencia. Ella básicamente pinta acuarela y nos fue muy bien. En esta temporada alta se vendieron varias de sus obras. Ya sea manera de baile, música, pintura, artesanía, en lo que sea, asimismo dijo que el miércoles de Semana Santa se inaugura en este espacio una exposición colectiva de pintura y fotografía donde participan pintores y fotógrafos tlacotalpeños. La galería tendrá más adelante un espacio donde se pueda disfrutar de música en vivo y otros servicios. Dijo que se ha hecho una invitación abierta a los pintores del municipio y hasta el día de ayer se había recibido la oportunidad de cuatro de ellos y todavía no se cierra la convocatoria, por lo que esperamos la participación de otros cuatro y cinco pintores más en esta exposición colectiva. La exposición colectiva permanecerá abierta dos meses, depende de cómo esté la demanda. La inauguración está programada para el 6 de la tarde del miércoles de Semana Santa. Dijo que se espera que en la inauguración asista mucha gente, porque además se mostrará el floclor tlacotalpeño. En la exposición participa el fotógrafo José Francisco Aguilar Morteo y por parte de los pintores estarán presentes Omar Villegas Pérez, Jorge Darío Espinosa Martínez, José María Pérez Limón, entre otros. Para el dictamen online, Teodoro Castro.